Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de la Cátedra Paredes. Vamos a ver ahora algunas cuestiones relacionadas directamente al tema de los ring procedurales que vamos a utilizar en algunos de nuestros modelos. Este es un modelo que tiene un ring que está pensado para objetos sólidos. Los rings los vamos a dividir nosotros entre objetos blandos que pueden ser figuras humanas o cualquier ser vivo cuyas partes se flexionen se deformen y este otro tipo de ring que es un ring para objetos sólidos donde las partes no deben deformarse deben moverse pero no deformarse. Pero ¿qué es un ring? Ahora veamos lo que pasa realmente con los objetos en 3D cuando se mueven. Cuando tenemos un objeto en 3D que se mueve como por ejemplo este esqueleto que está bailando vemos como su geometría que es como nosotros le llamamos a la parte esta de la estructura de alambre donde vemos sus polígonos, vemos sus puntos, vemos que la geometría se mueve. Ahora tenemos que entender que sería muy complejo para un programa, para cualquier programa de computadora que esas partes se muevan por sí mismas o sea que todos sus puntos sean modificados per se. Para eso todos los programas de 3D tienen lo que llamamos nosotros virtualmente huesos y elegí este ejemplo justamente porque tenemos un esqueleto al cual nosotros llamaríamos al hueso que corresponde a la parte de arriba del brazo húmero, al de la pierna fémur, etcétera. Siempre esos son los huesos anatómicos para nosotros. Tenemos que saber que los programas de 3D tienen otro tipo de huesos tienen otro tipo de huesos, que son estos huesos de acá. Vamos a ver algunos estos tipos de huesos. Entonces cuando nosotros le ponemos estos huesos virtuales, llamémosle, le vamos a decir al programa que este hueso va a hacer estos movimientos por ejemplo con respecto a la cadera, y le vamos a decir también que dicho hueso afecte exclusivamente a una parte del modelo. Sí, a una parte del modelo. Entonces como vemos acá estos huesos tienen un montón de posiciones. Cada una de estas liñitas amarillas son posiciones de los huesos virtuales de cualquier programa en 3D que se llaman simplemente huesos. Esos huesos le van a decir le vamos a dar un movimiento, le vamos a decir nosotros dónde van a estar en cada momento y a qué parte del objeto van a afectar. Nosotros en este caso, en este ejemplo estamos viendo un esqueleto y entonces a este hueso de acá nosotros a este hueso de acá que generalmente le ponemos el mismo nombre que tiene que ver con la parte a la que está relacionada, le vamos a decir que afecte a el fémur. Entonces de esa manera vamos a ver que los huesos virtuales van a afectar en este caso a los huesos reales o en otro caso a cualquier otra parte del objeto. Esta parte del proceso de animación nosotros le llamamos rigging y esto es que nosotros riggeamos, como decimos en castellano, un hueso virtual a una parte del objeto real, entre comillas, la que nosotros vemos en el render. Como vemos acá este rover tiene algunas partes móviles. Esas partes móviles están riggeadas. No es el tutorial sobre cómo riggar sino que estamos hablando básicamente de cómo se mueven en general los objetos en 3D. Veamos un poco más. Cuando el vehículo se mueve lo hace de forma totalmente automatizada. Para eso nosotros necesitamos decirle a nuestro programa de 3D que el piso es sólido. Para los programas en 3D esto es importante. Nada es sólido en el 3D. Son todas cáscaras vacías. Todo lo que nosotros vemos es solamente una superficie. Nada choca con nada. Salvo que nosotros le digamos que tenemos un colisor o collider como se llama en inglés. Le debemos decir a nuestra aplicación, por ejemplo, que las ruedas deben chocar con el terreno. Esa información no la tiene. Para eso hay que informarle que las ruedas son rígidas y sólidas y que el terreno es estático. Entonces todo lo que nosotros vemos que se mueve en el 3D tiene huesos y esos huesos pueden estar asociados o a algo blando que se deforma o a algo rígido que simplemente se mueve. Esos huesos también pueden estar relacionados directamente a partes mecánicas, a piezas como por ejemplo en este rover. Entonces acá podemos analizar parte de este rigging y nos damos cuenta de que hay varios tipos de huesos entre comillas. Ya sabemos que son virtuales y que algunos cumplen otras funciones que no son simplemente la de mover una parte del objeto. Y este rover, por ejemplo, tiene algunas dinámicas que son motores. Cada rueda tiene un motor independiente. Tiene los resortes. Tiene las bisagras, que son esos círculos que están cerca de los motores. Y tiene también un colisor rígido para cada rueda. O sea, le informamos al programa de 3D de que cada rueda es rígida, sólida y que no puede traspasar otro objeto. Y a la vez hay un colisor también para el terreno. Así es como nosotros en 3D movemos los objetos con un rigging. Generalmente para objetos sólidos en el caso de este tipo de figuras. O objetos blandos o orgánicos, como les llamamos, para las figuras que se deforman. Pero la malla en sí mismo, la superficie, la cáscara externa de estos objetos no se mueve. Sino que lo que se mueve realmente, lo que nosotros animamos, son sus huesos. Sino que se mueve realmente, lo que nosotros animamos, son sus huesos.